Mejor, quitar los signos de interrogación, sacar las dudas que hay en el cajón, para quemarlas en el fogón. Será mejor poner todas las cartas en la mesa, dejar las cosas claras por si expresan que las promesas del viento son. Y ser brillantes, dejando siempre atrás el día de antes, dejando de pensar en ser amables. Ser brillantes, dejando que la luna nos enganche, parando cuando el sol nos dé calabre. Y si no hay hambre, descansar. Será mejor callarse, querer no hablar para empeorar. Venir para vivir en el infierno, que ser mortales y tener que resucitar. Ser brillantes, gritando con la copa llena de aire, haciéndonos reír por más que sangre. Ser brillantes, cantando con la canción de los amantes. Ser brillantes, bebiendo hasta olvidar. Ser brillantes, bebiendo hasta olvidar. ¿Quién bebió antes? ¿O quién fue el último? El final. El final. El final. El final. Gracias por ver el video.